Este bastón que me llevó 11 meses, 335 días, hace muchos años, con motivo del advenimiento de la democracia en 1983, me citan para hacer un nuevo bastón. Pero el bastón que me propone era un bastón de estilo inglés, de un plano, era de 1932, que era de oro, neoclásico, bueno, nada que ver con el bastón de un país republicano, federal. Cuando diseñé el bastón, quise que la madera sea una madera nacional, por eso elegí el Urunday. Después la plata, que es de la cordillera, es plata argentina también, de donde nuestro país tomó su nombre, Argentum, viene de la palabra Argentum, viene Argentina. Las bastones son todos iguales. He hecho un par de excepciones. Una vez, en el segundo bastón del presidente Menem, había muerto su hijo, y me pidió si podía copiar un solcito muy chiquito, que lo sacamos de un cuaderno del colegio primario, cuando era muy chiquitito, y grabárselo en la parte del bastón. Y después, cuando hice el bastón de Néstor Kirchner, una señora que era directora de una escuela de arte, me trajo unas piedritas. Son piedritas que son pinturas, que se utilizaban para las cuevas de las manos, que tenían mucho que ver con la actualidad de los artesanos, pero también con los pueblos originarios. Y vino la doctora Kirchner para trabajar en el bastón de su marido con los hijos que eran chiquitos. Yo le comenté, mire, me ofrecieron esto, así, a usted le parece que lo puedo poner. Me dice, ¿de quién se trata? Y le dije el nombre de esta señora, que el nombre de Pilar Afina. A mí me dijo, sí, sí, sabemos quién es, es gente dedicada al arte, y me dijo, eso es un material que se utiliza desde cientos de años para teñir los ponchos y para pintarse. Y así que, bueno, esa es otra de las pequeñas travesuras que se hicieron poniendo en un agujerito tres piedritas de esas. Este bastón que estamos entregando ahora en estos días, que va a ser entregado el día 10 de diciembre, se hizo siguiendo las normas y el modelo original de 1983, con las diferencias propias de un trabajo artesanal, hecho a mano y con la intervención de miles de personas. Lo que le da una impronta, le da un valor superior, porque estamos logrando esa obra colectiva con el espíritu de miles y miles de personas, que hoy lo hace una verdadera obra de arte popular.